Aquí vivimos con nuestra cultura, así haciendo la fiesta para hacer ceremonia y para que tengan un buen futuro de nuestros hijos y de nuestra creencia un poco también, para que no se enfermen nuestros hijos. Bueno, pues en la mañana me levanto a moler un torteo y ya levanto a las niñas porque están en la escuela. Ya pues los mando, ya dejan platos sucios, lavo, entonces ya guardo todo. Yo tengo mi casa nada más esta, todos dormimos allí, los niños y pues nosotros. Y luego pues ahí mismo tengo mis alimentos porque no tengo cocina y a veces pongo la fogata aquí y a veces a la vuelta. Depende cómo haga el viento, cómo sople el viento. Entonces pues allá pongo la fogata, como digo preparo la comida, mando a las niñas en la escuela y ya. Y ya cuando acabo de hacer todo, mis quehaceres, entonces me pongo a bordar como este. Pues bordo, a veces hago pues como nosotros dependemos de nuestras artesanías como huicholas. Hacemos pulseras, collares y ya cuando pues tenemos muchas cosas de artesanía pues ya sale a vender así. Para pues tener todo, aunque no tengamos todo, pero pues frijoles, sopa, con eso vivimos, pues como cosechamos ya, pues con eso hacemos tortillas, el maíz. Hay muchas, muchas necesidades, aquí que hace falta el agua, todo, como muchas, muchas necesidades queremos aquí. Pero pues como podemos, vivimos ya aquí. Tengo cinco, cinco hijos, dos ninjas y tres niños. A los 14 años. Pues los 12, nuestros abuelos decían que, pensaban que a los 14 años ya era madura. Pero pues ahora pues que, pues ya, ya más han venido, o sea, los doctores nos dan plática que, pues, que no es bueno casarse a los 14 años como nosotros. Porque ahorita nosotros, pues, estamos batallando por los niños porque no sabemos cómo cuidarlos. A veces se nos enferman, a veces se nos enferman. Tengo 27 años. La mujer tiene, pues, está viendo, pues, aquí en su casa qué hacer. Y como nosotros tenemos costumbre, de tradición que hacemos aquí, pues, preparar todo la comida, pues, hacemos tejuino para la fiesta. Y, este, hacemos muchas cosas, como dicen aquí, pues, que, que antes, nuestros abuelas, así pasaron, dicen que es la cosecha de mujer. Todo, hacemos nuestros vestimentos también, nosotros, como huicholas, como esta, y les hacemos sus trajes a las niñas y a los niños también. Un día normal, a veces trabajo por la Shakira, haciendo pulsera, todo, eso. Un poco para tener, pues, algo, o para que a alguien, si le gusta, para que lo compren, o a mi familia, a veces así lo mantengo, haciendo pulsera. Y esa pulsera es, como, cuando uno come este peyote, ese, eso lo tiene, lo tenemos aquí, puesto, pero no se ve. Pero cuando come este peyote, sí se ve como ese, eso, esos colores, así se ve como ese. Por eso, eso, pulsera lo hacemos nosotros, para eso. Esos colores de, de flores, dibujo. Pues, los hombres trabajan hasta, pues, salen a trabajar hasta Fresnillo, para buscar con qué, pues, mantener a su familia. Pero ya nosotros, ya no podemos trabajar como ellos, porque nosotros estamos encargados, pues, aquí a la casa. Así nos dicen los hombres, para que, pues, nosotros cuidemos a los niños. Pero también, a veces, tenemos que ayudarnos entre los dos, como cuando cosechamos, pues, trabajamos también como hombre, porque nosotros ayudamos a cosechar, a limpiar, y luego, pues, aquí no hay trabajo, pues, estamos batallando mucho, porque nosotros, yo creo que nosotros mismos, este, tenemos la culpa por no, por no fijarnos como uno se planea para planificar, más bien. Y, este, porque nuestros abuelos, nosotros, nomás escuchamos a nuestras abuelas, que, porque, pues, que tenemos, o sea, uno tiene que tener mucha familia para que nos ayuden, así decían. Y, por eso, nomás creíamos, creemos más bien que, que es bueno, pero hasta ahora, que algunos se fijan que no es bueno tener mucha familia, porque se necesita, pues, uno, pues, que tenga trabajo, con que mantener, con que comprarle sus zapatos. Yo creo que si hubiera trabajo, pues, viviríamos más mejor que, como ahora, porque algunos nada más tenemos una casita, y, este, no sabemos dónde vender las, las artesanías, entonces, pues, si tenemos ahorita muchas cosas de artesanía, pero, no sabe dónde salir, dónde vender, no, nomás vendemos, cuando, este, alguna, algunas vienen aquí a visitarnos, como los mestizos. Una vez, cuando era niño, tenía cinco años, es decir, me acuerdo un poquito, este, de las visiones que tuve, vi, no más, este, como un arco, un arco, y flecha, y también, este, un lugar que se llama, Tecata, se llama un lugar sagrado allí, ahí también, vi, ahí estaban los venados, y todo, y me dijeron que, a mí me tocaba, pues, suerte para la cacería, así me dijo el, el peyote, pues, cinco años yo tenía, y, pues, cuando crecí, pues, así ya pensaba, que, que me tocaba ya de casa a dos. Comunión de Corazón es una asociación que la fundamos un grupo de hombres y mujeres con la finalidad de apoyar a la comunidad wixárika. ¿Por qué? ¿Por qué se abrió nuestro corazón cuando empezamos a compartir con este pueblo maravilloso? Porque ellos nos enseñan lo que es la humildad, lo que es el trabajo con la tierra, lo que es el respeto y el amor por la naturaleza, y eso nos hace llenarnos con una luz impresionante y ver a este pueblo, a estos seres, con tantas necesidades básicas, que, que realmente es una invitación a todos a participar en sus vidas, porque hay muchas necesidades desde, desde, desde alimentos, ¿sí? No tienen casas, en una fuerte lluvia o con aires, sus casas que, que son con láminas, vuelan y se quedan sin techo. Ellos, este pueblo que tiene más de 5.000 años, dándonos una lección a todos de humildad, merece todo el apoyo. El principal proyecto que tiene la asociación es hacerles un pozo de agua artesiano, el cual convertirá a esta comunidad wixárika en una comunidad productiva, con la posibilidad de no nada más sembrar sus cosechas a través del temporal, sino que tendrán la oportunidad de tener árboles frutales, tendrán posibilidades de tener su sembradío de jitomate, cebolla, papa, que también pueden tener aquí ellos, y todos los vegetales básicos que necesitan para su alimentación. Este es el principal tema de la asociación, y esperamos que pronto, con la ayuda de todos, podamos tener este ideal junto con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!